Desde que pasó lo que pasó, yo siempre me he preguntado, ¿por qué? Y es tan evidente. Fuimos unos malditos borregos adoctrinados. ¿Por qué nosotros? No lo sé. ¿Cómo nos encontraste? Seguir las luces. Yo creo que yo siempre sospeché que este momento iba a llegar. Y yo sabía que iba a llegar contigo. ¿Cómo algo de la naturaleza podía ser ilegal? Ahora en adelante decretamos que ninguna planta puede ser ilegal y ninguna forma de amor puede ser ilegal. Decretado. Decretado. Al final yo creo que han venido a salvar la tierra de esta raza tan destructiva. La peor que ha existido en el universo. Decretado. 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 Decretado.